En el foro de Portal.net me encontré una duda bastante interesante de Corus Black que dice ¿Qué tan importantes son las proteínas, suplementos y otros productos? La duda básica que tiene esta persona es que está entrenando con un amigo y la única diferencia que tiene entre él y el amigo es que el amigo está consumiendo suplementos. Entonces, él está preguntando básicamente si el uso de suplementos en el amigo va a generar un mayor avance. Entonces, la respuesta es que depende. Pero antes de responder ese depende, quiero señalar que el uso de suplementos usados de forma correcta en el sentido de controlar todos los factores que afectan a nuestro objetivo generan un impulso o un avance mayor. Y ese avance es generalmente entre un 10 a un 15%. Es decir, obtenemos de un 10 a un 15% más de resultados. Obtenemos de un 10 a un 15% más de resultados, pero siempre y cuando controlando esos factores. Y si no los controlamos de forma adecuada, podríamos llegar a obtener de un 0 a un 5%. ¿Y cuáles son estos factores? Generalmente, los que siempre se hablan en todas las páginas de internet, en los libros, que serían el entrenamiento, el descanso, el estilo de vida, la alimentación y el estado mental o la mentalidad de la persona. Me voy a tener en el último, ya que esto no lo he encontrado tan fácil en las páginas, ni tampoco en los libros. Pero en general, si estudiamos un poco de psicología, hay muchas personas que conscientemente quieren obtener el objetivo. Pero en realidad, lo que marca nuestras vidas es el inconsciente. Y el inconsciente domina el 95% no solamente de nuestras acciones, sino también de nuestros pensamientos. Por lo tanto, tenemos que tener plena conciencia en esos pensamientos inconscientes. Ya que muchas veces las personas que dejan o no se sienten capaces, es porque su inconsciente está contaminado por pensamientos que son que incoan a esa persona a no realizar ejercicios o dejar de hacer ejercicios en cierto momento. Por lo tanto, el estado mental es la base de la pirámide. Es, yo diría, más importante que la misma alimentación. Ahora, todos estos factores tienen que estar controlados, tienen que estar todos controlados de igual manera en un mismo equilibrio. A mí me da lo mismo que la alimentación sea un 70%. Lo importante es que la alimentación esté sincronizada con el estilo de vida, el descanso, el entrenamiento y por sobre todo el esquema mental. Ahora, el depende no solamente está influenciado bajo esos factores, sino también influenciado por el aspecto de la genética, ya que hay genéticas que tienden a ganar más masa muscular o a obtener mayores progresos versus las otras. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena invertir en suplementos? La respuesta es que depende. Hay personas que realmente invierten en los suplementos, pero antes de invertir en los suplementos, como dije, hay que controlar todos esos factores. Si queremos hacer una buena inversión de nuestro dinero, tenemos que controlar todos esos factores que están ahí y después de eso empezar a pensar en consumir suplementos. Si lo hacemos antes, estamos arriesgando o estamos aumentando la probabilidad de perder ese dinero. Y eso, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.